Para desactivar el envío automático de recordatorios a sus residentes, lo que tiene que hacer es ingresar al panel del administrador. Seleccionar la opción Configura tu condominio. Dar clic en Datos del condominio. Y al final del formulario viene la opción de Activar recordatorio del sitio. Si usted pone que sí, los recordatorios estarán enviando a los residentes que no han ingresado a Vivoque en cierto tiempo, de manera mensual. Y si pone que no, estos recordatorios ya no se enviarán a sus residentes.